¿Qué tal amigos de Legión Política? Yo soy Alfonso Mott. Nos encontramos el día de hoy a domingo 28 de julio del 2024. Antes de comenzar con la nota, si les gusta, por favor apoyarme con un like y compartir el video para que llegue a muchos más mexicanos. Pues comenzamos rápidamente donde en televisión de paga, ante el anuncio de un nuevo partido de Xochitl Galvez, el Frente Cínico Nacional, se salen del tema y el panista Damián Cepeda quiso hablar de la sobre representación, cosa que César Caraviotto le da tremenda tunda, tanto que terminó en gritos para demostrarle que no sabe sumar y que mejor se regrese a la escuela a estudiar. No se lo pueden para mexicanos y comenzamos. Vamos a pasar al tema de lo que han llamado la sobre representación, lo que están acusando que tendría Morena y aliados. César, ¿cómo están viendo ustedes este tema? Ya el PAN está pidiendo incluso, si mal no recuerdo al INE, que haya foros, discusiones sobre este tema y bueno, los recursos legales que se están interponiendo. Bueno, yo creo que la oposición, parte de la oposición, en lugar de reconocer el resultado, de reconocer que el voto mayoritario se le dio al proyecto que encabezó Morena, la doctora Claudia Sheinbaum, y de reconocer sus errores, pues le están hablando a sus militancias, a los que votaron por ellos, de decir, Morena se quiere agandallar y no nos fue tan mal, no lo hicimos tan mal, no fuimos tan desastrosos, y lo que quiere hacer Morena es una agandalla, lo cual, pues además de ser poco democrático, está fuera de la realidad. Yo nada más quiero decirle a todo el auditorio que jugamos con las reglas que ellos nos dejaron. Cuando ellos tenían mayoría PRI y PAN en el Congreso de la Unión, hicieron unas reglas electorales. Y así funcionó 2009, 2012, 2015, 2018, 2021, y ahora 2024. Nosotros intentamos hacer un plan A electoral, cambiar la constitución en el 2022, y las fuerzas políticas de oposición no votaron a favor, y como era una reforma constitucional, no se pudo hacer, que eso iba a quitar justamente la sobrerepresentación. Entonces, la sobrerepresentación está en la constitución, hay márgenes máximos de sobrerepresentación, en ningún caso, ninguno de los tres partidos coaligados en la alianza que encabezó Morena, o sea, Morena, PT y Verde, tienen esa sobrerepresentación, sino que tienen los márgenes que la propia constitución lo dicta. Entonces, es un argumento para no aceptar que les ganamos 30 de 32 estados, que les ganamos más de 250 distritos electorales, y ahorita en otra intervención, pues, daré números más concretos, pero la verdad es que no quieren reconocer, pues, cómo fue el resultado electoral, y le están diciendo a su voto, a la sociedad, es una gandalla Morena, no tiene ninguna gandalla, y la razón la tenemos, y nos las van a dar las distintas instancias de los tribunales. Laura. Mira, a mí me parece que este es un tema de Estado, no de partido. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que 54.7, si no me equivoco, por ciento de la gente votó por Morena y sus aliados. Felicidades, nadie le regatea un solo voto, fue una victoria aplastante. De hecho, esos análisis de 30 de 32 estados en el Senado, la mitad del país que ganaron todos los distritos, me lleva a hacer el planteamiento que el PASE tiene que reinventar. Pero 54%, perdón, pero a mí me enseñaron matemáticas de niño, no es dos terceras partes del 100%. Dos terceras partes es el 66.67%. ¿Por qué si solo 54% de la gente votó por Morena y sus aliados, le van a entregar artificialmente, con una astucia legal, una mayoría que no ganó en las urnas? No, no ganó en las urnas eso. Sí, ganamos en las urnas. Ganó mayoría simple. No, no es cierto. No ganó, ganaron el 66% los votos, no. Ganamos más del 70% de los distritos. No, no te interrumpí, me dejas terminar, y ahorita te explico eso que tú estás diciendo. Ok, muy bien. No, no, para nada, para nada. Fíjate, el planteamiento que están haciendo ellos es, como robaban antes, yo quiero robar hoy. No estamos robando nada. Estaba mal antes, y a mí que no me lo achaquen. Yo desde 2018 tengo diciendo esto. Está mal, estaba mal en el pasado y está mal ahorita. En el sistema electoral mexicano, votas de dos maneras, o de una manera, pero se integran en el Congreso de dos maneras. Una es los distritos, hay 300 felicidades, ahí ganaron más del 80%. Si no hubiera pluris, como quiere la propuesta del presidente López Obrador, si no hubiera pluris, se quedaran con el 80% de la Cámara. Pero esto no es justo, porque solo lograron el 54% de los votos, por eso se inventaron los pluris, para darle a las minorías participación y que el Congreso esté integrado como un espejo de la votación. Nada más que ellos quieren irse del 54% al 75%, aprovechando una astucia de, ah, como partido no me estoy pasando, pero si me subo a los partidos, sí. ¿Sabes que el PT no ganó un solo distrito por sí mismo? Ni uno. Y el verde, y el verde, y el verde ganó solo 6. Y el verde solo 6. Exacto. Ese es el fraude. ¿Están diciendo un fraude? Por eso les va a poner electoralmente, porque están bastante mentirosos. César, y si les pediría solo que fuéramos más concretos. Sí, voy a ser concretos, pero sí tengo que dar la... Adelante. Adelante. Porque dicen muchas mentiras. Contéstame nomás, ¿lograron el 66% de los votos? Logramos el 80% de los distritos. Del voto. Del voto. Y más del 90% de los votos. Del voto. Para que los mexicanos no se dejen engañar. No más contéstame, sí. Como no lo han hecho estos 6 años, ustedes ganaron más del 80% de los distritos. De los votos. De los distritos, no. ¿Y por qué no quieres acertar que ganamos más del 80% de los votos y más del 90% del Senado? ¿De acuerdo? Bueno, eso no cuenta. ¿Eso no te da? No. Esa es parte de la mentira. Esa es parte de la mentira. Les están mintiendo la oposición, y lo voy a decir por qué. Adelante con los datos, César. Además, enséñanos el 66% de los votos, por favor. Hay 500 diputados, 300 por distritos, que ganamos nuestros distritos, incluyendo yo, y 200 pluris. Morena gana 161 distritos, y le dan 87 pluris. El verde 57, y le dan 18 pluris. El partido del trabajo 38, y le dan 12 pluris. El PAN gana 32 distritos, y le dan 36 pluris. Más pluris de los que ganó en los distritos. El PRI gana 9 distritos, y le dan 24 pluris. MC solo gana un distrito en todo el país, y le dan 23 pluris. Esa es la representación proporcional. Ellos no quieren aceptar que les ganamos más de 250 distritos, que eso no cuenta. Ellos nada más quieren decir, repartimos los pluris como si el ganar un distrito no tuviera un valor. Estoy demostrando con esta gráfica, que a Morena, al PT y al Verde, nos están dando menos pluris de los distritos que ganamos. Al PRI, al PAN, y a Movimiento Ciudadano, le están dando más pluris que distritos que ganaron. Lo mismo en el Senado, ganamos 30 de 32 distritos. Las dos fórmulas, en algunos ganamos hasta la tercera fórmula del Senado, y nos quieren regatear. Tenemos una mayoría constitucional que nos lo da la ley vigente que ellos dejaron. Pues bueno, mexicanos ahí pudieron escuchar este pequeño fragmento que les presenté sobre este debate de la llamada sobre representación, que ya creo que los mexicanos estamos hartos, porque aún siguen llorando los de la oposición y no asimilan, y todavía no les cae el 20, que millones de mexicanos votamos para darle el poder absoluto, así como ellos lo llaman, o mejor decirle, la mayoría calificada en las dos cámaras, al partido de Morena, para que dejara trabajar perfectamente, como no lo hicieron en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las reglas las pusieron ellos cuando tenían el poder. Ellos mismos, como lo dice Carabiotto, ellos mismos hicieron esta ley para que si algún día hubieran hecho lo que hizo Morena de obtener la mayoría calificada o los votos de mayoría por los mexicanos, ellos podrían cambiar la constitución. Recordemos que los que han cambiado más la constitución ha sido el PRI y todo fue a beneficio de los poderes y de las privadas y personas allegadas para que se llenaran su bolsillo sin ninguna preocupación. Están nerviosos porque saben que Morena solo trabaja para el más pobre y para los ciudadanos que más necesitan que es de los que están hasta abajo y la pirámide que estaban en la cúspide se va desmorando y va cayendo porque a esos ya se les acabó sus privilegios. El gobierno toda la vida debió haber trabajado como lo está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador para los ciudadanos. Nosotros los colocamos ahí y el único trabajo que tienen que hacer es que el ciudadano se sienta bien que haya empleos que haya todo lo necesario para tener una vida digna. Y de esto voy a hablar a las 10 de la noche en su canal Legión Vanguardia donde un periodista se burla y le dice los minutos están hartos de ustedes del Poder Judicial no se lo pueden parar por favor ese es un un intro más o menos de lo que voy a presentar a las 10 de la noche en su canal Legión Vanguardia pero regresando al tema como lo vieron realmente analistas políticos periodistas senadores diputados chayoteros andan buscando confundir a la gente esto de la sobrerepresentación cuando realmente si tienen los números el partido de Morena y están están agotando todo con tal de confundir a la gente no no y no son tan claros como los que han sido los de Morena diciendo miren aquí lo dice ahí salió de la mañanera Luisa y mostró con peras y manzanas como realmente la ley en la constitución está perfectamente claro de que la mayoría lo tiene el partido de Morena les guste o no ya basta de mentir ya vieron que no les funcionó absolutamente nada y por eso se están hundiendo esos partidos y se viene uno nuevo que es de la Xochitl Galvez este frente cínico nacional que va a ir igual al declive como el PRI y el PAN eso es todo por hoy mexicanos si les gustó por favor apoyarme con un super like compartirlo para que lleguen mucho más mexicanos y si no están suscritos a su canal Legión Política activa la campanita para que les llegue una notificación de YouTube donde subimos nuevos videos todos los días recuerden que ustedes tienen la última palabra dejen un comentario estaré leyendo y nos vemos en una próxima transmisión adiós gracias gracias